Vamos a dejar en ese sitio la potabilizadora para que sirva la población mientras y se instale ahí, parece un jardín de niños. La idea será, vamos a poner mejor un disparo de agua en el punto del jardín de niños para que suministre mejor agua corriente, ya que corra normalmente con su dotación de cloro para que esté totalmente potable. Y hasta entonces retiraremos la potabilizadora. Mientras tanto, tenemos instrucciones de nuestro gobernador de seguir dando todo el apoyo aquí a la presidenta y a Atenango del Río. Y aquí estamos para ustedes. Muy buenos días.